Viaje de partida Que me dio la vida Por mis quince años Por mis ilusiones Por mis ambiciones De vivir soñando Viaje de llegada Fue la madrugada De mis veinte años Que una nueva vida Trajo la alegría Para mi rebaño Viaje De aventuras Viaje De locuras De mis treinta años Donde me traicionas Donde me abandonas Por otros extraños Viaje de riquezas De alcanzar las metas Mis cuarenta años Después de lograrlas Después de alcanzarlas Peldaño Peldaño Viaje De regreso Sin calor Sin besos Mis cincuenta años Viaje de recuentos De arrepentimientos Y de desengallos Y llegando Al puerto Recuerdo en silencio Mi viaje De antaño Y un soplo Del viento Se llevó Mi aliento Y se llevó Mis años Se llevó Mis años Se llevó Mis años Mis años Se llevó Gracias por ver el video